Israel está en alerta, no por lo que está sucediendo en Gaza o sus avances en Rafá, sino porque hay varios países europeos que ya anunciaron que van a reconocer a Palestina como Estado. Lo hizo España, lo va a reconocer en los próximos días, pero también otros dos países europeos. ¿Cuántos países reconocen a Palestina como Estado y qué consecuencias puede tener? Te lo cuento así. El 7 de octubre de 2023, con el ataque de las milicias de Hamas contra los asentamientos del sur de Israel, el conflicto histórico entre el Estado judío y Palestina recrudeció, desatando la peor crisis en Gaza desde la guerra de Yom Kippur. Mientras tanto, en este huracán geopolítico, los países del mundo se posicionan en distintos bandos. Mayoritariamente, Occidente ha apoyado a Israel y los países de Oriente Medio a Palestina. 142 miembros de Naciones Unidas, de un total de 193 y la Santa Sede, reconocen a Palestina como Estado. Entre ellos, no están Estados Unidos y otras potencias occidentales. La Europa Occidental es la gran región del mundo donde más países no reconocen a Palestina como Estado. Solo 8 de los 27 Estados miembros lo hacen. Polonia, Bulgaria, Rumania, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Suecia y Chipre. Los últimos en hacerlo han sido pequeños países del Caribe, Bahamas, Trinidad y Tobago y Jamaica. En Europa, Suecia lo hizo en 2014 e Islandia tres años antes, en 2011. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes 28 de mayo reconocerá oficialmente el Estado de Palestina junto a otros países de la Unión Europea que se sumarán al reconocimiento como Irlanda y Noruega. Semanas atrás, Palestina consiguió un triunfo simbólico en Naciones Unidas. La Asamblea General votó por abrumadora mayoría a favor de la adhesión de Palestina como Estado. La resolución, que no es vinculante, fue aprobada por 143 países. 25 se abstuvieron y 9 votaron en contra. Entre estos, Estados Unidos, Israel, Argentina, República Checa o Hungría. Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, dijo que también Bélgica y Eslovenia darán pronto el paso de reconocer al Estado palestino. Tenemos presente lo que es Hamas, lo que ha hecho, ciertamente lo rechazamos y condenamos. Pero la paz y la estabilidad no pueden construirse solo con medios militares y no de esta manera particular de usar los medios militares. El jefe de la diplomacia de la autoridad palestina, Riyad al-Maliki, confió en que la Unión Europea comience a contemplar sanciones contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. ¿Qué gana España y Pedro Sánchez con este hecho? Hay varias posibles respuestas. Forzar al resto de la Unión Europea a sumarse. Reforzar los vínculos históricos entre España y el mundo árabe. Frenar las críticas por aceptar el plan de autonomía marroquí para el Sahara Occidental. Más españoles simpatizan con Palestina que con Israel. Sin embargo, la postura de Sánchez muestra una contradicción. Para que la decisión del presidente español fuese coherente, debería criticar al gobierno marroquí por la Sahara como Netanyahu con Palestina. El reconocimiento de Palestina como Estado es más una decisión política y simbólica que jurídica. España ya mantiene relaciones con la autoridad nacional palestina y le reconoce inmunidad. El gobierno israelí no se quedó quieto y reaccionó ante la iniciativa de los tres países europeos. En cambio, Palestina lo celebró. Israel respondió llamando a consultas a sus embajadores en Irlanda y Noruega y se espera que haga lo mismo con su embajadora en España. La iniciativa fue saludada como el inicio de una etapa importante por Hamas y de hecho histórico por la Organización para la Liberación de Palestina, considerada internacionalmente como la única representante legítima del pueblo palestino. Gracias por ver el video.